Buscamos respuestas, creemos que es momento de que los vecinos y las vecinas de la ciudad de Palpalá, así como sucedió en San Pedro, como sucedió en Ledesma, en muchos lugares de la provincia de Jujuy, nos organicemos para buscar respuestas, simplemente. Sentimos que nos están condenando a una existencia miserable, porque vivimos pensando en pagar cuentas. La verdad es que creo que la mayoría de los que estamos acá nos encontramos bajo la línea de pobreza. Creemos que es injusto porque somos familias trabajadoras, acá no hay planeros, basta con esas cosas. Acá todos los vecinos se tienen que sumar y pechar todos para el mismo lado, pechar todos para el mismo lado. Yo en el día de ayer, cuando mi mamá recibe la boleta de la luz, tuvo un pico de presión, terminó en el hospital, y la verdad que es una situación que angustia mucho, porque ¿qué le decimos a nuestros viejos que laburaron toda la vida, que hoy en día no pueden afrontar una boleta de la luz? ¿Qué le decimos a los jefes? ¿Qué le dice la clase política a los jefes y a las jefas de hogar que no pueden comprarle un par de zapatillas a sus hijos porque tienen que venir a dejar cifras elevadísimas de 5.000 pesos para arriba? Acá está gente que se lleva la plata al exterior. ¿Qué tipo de inversión hace GESA? El GESA no hace ningún tipo de inversión, no deja ningún tipo de beneficio a la comunidad palpaleña. Yo les cuento, hace un mes vine a pagar la luz, ni siquiera me fueron los primeros días de enero, vine a pagar la luz y estuve con aproximadamente 100 personas haciendo fila durante una hora porque había un solo cajero cobrando ahí. Yo me pregunto, ¿esta empresa no recauda lo suficiente como para darle trabajo a dos o tres jóvenes palpaleños más para que nosotros tengamos una mejor calidad de atención? ¿Saben qué hice? Una vez que me terminé de hacer toda la fila, fui a buscar el libro de quejas para dejar mi quejas. ¿Quiere saber qué me encontré? Ustedes lo pueden ir, cualquier ciudadano puede ir hoy cuando levanten las rejas porque ahora nos bajaron las persianas pensando que somos unos delincuentes. Pueden ir y se pueden fijar que ahí adentro, el libro de quejas es el lomo de un libro que tiene todas las hojas arrancadas adentro. Cuando ese libro debería tener, estar numerado y debería estar homologado por la SUSEPU, ¿no es cierto? Bueno, después de ver una cosa así, obviamente ni me gasté en dejar un reclamo ahí porque sabía que iba a terminar en un tacho de basura. O quizás peor, quizás estaba ahí pero nadie lo lee. Nadie hace nada por nosotros. Ayer una compañera, después que yo compartí la convocatoria para hoy, una ex compañera de la facultad, se contacta conmigo por mensaje privado para decirme, mira, Lu, te voy a confesar una cosa, yo hace seis meses vivo sin luz y no puedo mirar a la cara a mis hijos porque siento que me robaron la dignidad. Es terrible, es terrible, no podemos seguir soportando estas cosas, estos atropellos. ¿A dónde está el Estado? ¿A dónde está el Estado? Si el Estado no se hace presente y media por el pueblo de Palpala, las empresas nos van a llevar puestos y esto no hay ninguna novedad. ¿Hay algún concejal acá? ¿Dónde está la clase política palpaleña? ¿A dónde está? Basta, basta, por favor, alguien tiene que intermediar por esta situación. Se escuchan todo el tiempo cosas de que sí, que hay, que hubo suba, que no hubo suba, que quitaron los subsidios. Yo les voy a decir una cosa, en el caso de mi mamá, ella tenía un subsidio porque es jubilada, ¿sí? Supuestamente se tenía que reempadronar, pero en el mes de octubre, y no sé si será casualidad, a ella le llegó, y capaz que algunos de los que están acá también se acuerdan, un diploma así de color violeta donde decían, felicidades, usted es ganadora de la tarifa social y tenía la firma grande de Gerardo Morales, esto, esto le llegó a mi mamá, ¿sí? Y en el día de ayer, ella le llegó la boleta y esto ya no existe, ya no tiene subsidio del Estado. ¿Qué pasa? ¿Qué fue esto? ¿Fue una mentira? ¿Para que en agosto acompañemos al gobierno de Gerardo Morales en las urnas? Dejen de jugar con la gente, basta de jugar con el pueblo, basta. Por supuesto, a todos nos toca, a todos nos toca el bolsillo, a todo vecino, los que están al frente, los policías, los funcionarios, también les toca, pero claro, son privilegiados, tienen doble trabajo, doble hora, entonces no les molesta tanto, pero a uno que no tiene trabajo, o tiene un trabajo, una mini empresa, lo mínimo, ¿qué hace? Subió el doble de la boleta, el doble, el doble. Por ejemplo, de 4.000, ¿ahora cuánto recibo la boleta? ¿8.000? 8.000. ¿8.000? Yo tengo que trabajar para pagar, creería que el trabajo es para mantener a nuestra familia. Es así, pero bueno, así tenemos el Estado y queremos que este Estado sea eficiente, basta de mercado. ¿Algún concejal se acercó a apoyar esta convocatoria? Y bueno, por lo visto, los vecinos acá están manifestando que no, ningún político se acercó, pero bueno, ojalá que reflexionen ellos también o hagan lo que tengan que hacer donde les corresponda, bueno, y así deja a la comunidad tranquila, porque creo que los calores que se van a venir, es fundamental, digamos, el tema de electricidad. Y también decirles que muchas veces en otras localidades, Egesa se pasa la pelotita con, no, qué culpa, que el agua está a mano, pero en realidad lo que bajan a cortar la luz son Egesa, ¿no? Así que bueno, eso también decirles que vayan y vuelvan a reconectar a todo lo que han desconectado, ¿no? Con estos aumentos que se vienen dando del boleto, entre otras cosas, ¿se puede llegar a fin de mes? Y más vale que no, nadie llega, antes se hablaba del 20 de hoy, no llegan en la quincena, creo que esto sí o sí se va a agudizar, seguro que el vecino está muy molesto, como decía la otra vecina también, se vienen las clases, se viene un montón de otras cosas, así que la verdad que el pueblo jujeño la está pasando muy mal con el tema de impuestos, ¿no? Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber, estamos constantemente con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad.